Bueno, voy saliendo por la avenida Rivadavia, con Juan Ucán. No puedo ver para atrás. Sí. Rumbo a Moreno en principio, luego a La Reja, luego a General Rodríguez y luego a Juan Ucán. Por la avenida Rivadavia. Después vamos a ir por Ruta 7, en principio. Ya la cocina del camión que va adelante, la idea es no rebasar el camión que va adelante de todo. Este auto de la policía que se va a ir sumando, de acuerdo al distrito por el que vayamos pasando, se va sumando. La policía correspondiente. Mucha gente, mucho sol, mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Auditorio Veste, aquí. No hubo sirena en esta vuelta. Muchos pozos, miren los pozazos que hay acá. Tengan ver. Pasamos en rojo, pero cortamos la calle, así que se puede pasar tranquilamente. Lo bueno es que es todo bajada. Todo bajadito acá. Está buenísimo. Vamos sin pedalear. Y sin tomar el manurio. Vamos sin pedalear. Y sin tomar el manurio. Deja vale más... nos al, a laホraña, no v-a. Vamos, ¿taniederá? Sí. Te os hechas de remote. Quaterame. Vede. Tempor. Las n embrucciones. Como el flecán que estaba en un lugar, hace , hay un lugar de autoatero que cyclesan un lugar. Gracias por ver el video